Ocho llamadas perdidas y un mensaje texto Diciendo que me quieres ver Que todavía no me puedes olvidar Y que tienes ganas de volverlo a hacer Pero me entregas tu cuerpo Y no entregas tu corazón Y aunque me dejes muerto Siempre tienes la razón Te ando buscando Dime por qué eres así ¿Qué quieres de mí? Me tienes todo el día pensando Buscando Dime por qué eres así ¿Qué quieres de mí? Me tienes todo el día pensando A ella le gusta el boom boom La foto sin el zoom Nos vamos pa' Cancún Y rompemos el room No confunda ser la enchule Con dejar que me hunde El corazón que se aquieta Y difunda que no funde El pan y ando en el panorama Levanta el booty Mano arriba y envite el Titanic Ni DiCaprio Ese DJ tuyo no lo capio Tú sabes quién es Amor es duro en el patio Y el plan Bebechita va con el refrán En la selva nadie grita Más duro que Tarzan Redobla Vive en la urba Y anda con las de Pobla Porque la respuesta es Porque amor que se dobla Te ando buscando Dime por qué eres así Que eres de mí Me tienes todo el día pensando Buscando Dime por qué eres así Que eres de mí Me tienes todo el día pensando Dijiste que era tuya Y te copié Me emocioné Tanto que yo mismo Me estropeé Autografié Más nunca buscarte Y me juicié Por culpa de todas Esas veces Que me señalaste Hasta con los pies Y llegarás El momento en que me llamarás No importa quién vaya al frente Si de atrás corremos más Tú eres mi nena Y a veces me da hasta pena Ver cómo te redan Las amigas Las antenas Vacila Yo charreando Cantando un concepto de Camila Y tú es sentado En la última fila En otro idioma El estadio grande Como en Roma Y él aplaudiendo de arriba Desde las palomas Te ando buscando Dime por qué eres así Que eres de mí Me tienes todo el día pensando Buscando Dime por qué eres así Que eres de mí Me tienes todo el día pensando Decías que amabas la lluvia Pero cuando llovía Te tapabas de ella Decías que amabas el sol Pero siempre buscabas sombra Que amabas el viento Pero siempre Cerraban la ventana Y es por eso Que quizás Tú un poco de miedo Cuando decías Que me amabas Damas y caballeros Kendo Caprón Y Super J Superior y D Johnny Quest O'Neill De Streaking Dime por qué eres así Que quieres de mí Me tienes todo el día pensando Y al alfa y el omega Comenzú Eres tan Comenzú Y Y Y Y Y Gracias.